Música Gracias por preferir informarse con TVO Noticias y comandos de salvamento reportaron daños materiales en algunas viviendas en el municipio de Alegría La lluvia de los últimos días y los fuertes vientos registrados en el oriente del país han causado algunos daños en el municipio de Alegría En horas de la tarde, pues las lluvias y fuertes ocasionaron daños en dos viviendas en Cantón Las Casitas, Cacería o Piedra Onda ¿Eso tiene que ver también con los fuertes vientos? Sí, acordémonos que tenemos ahorita la influencia de una onda tropical y pues septiembre se ha vuelto bien copioso en cuanto a las lluvias con ráfagas de viento y tormentas eléctricas también entonces esto ha ocasionado que algunas viviendas tiendan a dañarse ¿Qué tipo de daños fueron los que sucedieron? Solamente daños materiales el techo, verdad, se desprendió de las viviendas nuestro compañero de la filial de Alegría pues ellos acudieron para ver si había daños personales pero gracias a Dios no hubo ninguno Según los miembros de comandos de salvamento pese a los daños ocurridos en estas viviendas no hubo muertas que lamentar Ahorita que se acerca esta onda tropical pues recomendamos a las personas que guarden las debidas precauciones si van a salir en su vehículo pues que lleven todos los insumos o las herramientas necesarias y no esperen la noche ya que a veces los vehículos tienen problemas con las luces y de repente pues por la saturación del agua pueden caer árboles en las carreteras y eso puede ocasionar accidentes de tránsito Además los miembros de esta institución pidieron a la población a estar alerta ante la posibilidad de más lluvias y a tomar en cuenta las medidas de precaución Con imágenes de Antonio Bonilla Para TVO Noticias, Osmin Flores En el Complejo Educativo Aminta de Montiel realizarán una serie de actividades encaminadas a realizar una mejora a la institución El Complejo Educativo Aminta de Montiel realiza este viernes un evento para recaudar fondos para la reconstrucción y cambio del techo del complejo teniendo como invitados a otras instituciones educativas Poder invitar a la población migueleña para que pueda también acompañarnos el día viernes 7 de septiembre al gran turno que tendremos en pro de un proyecto que tenemos del techo como área de servicios múltiples también beneficiando pues a nuestros alumnos con el proyecto pues que estamos trabajando en él donde nos reuniremos toda la comunidad educativa los padres de familia, hay mucho entusiasmo Se espera que el evento finalice con éxito y puedan recaudar los fondos necesarios para realizar este proyecto que tanto necesita este centro educativo Tendremos también una orquesta estudiantil de Jucuapa Tendremos también la banda musical del Complejo Educativo Ofelia Herrera y tendremos también una fiesta donde nos vamos a deleitar con todos los actores de esta comunidad educativa y sabemos que será un convivio muy especial del cual pues hacemos la invitación a todos los demás habitantes de nuestra comunidad migueleña para que se hagan presente también y puedan compartir también de esta actividad que va a estar a todo dar La invitación es para que acompañe a las autoridades educativas del Complejo Aminta de Montiel que desde temprano estarán con las puertas abiertas para que disfrute de una mañana alegre y así pueda colaborar con este proyecto Con imágenes de Edgar Chávez informó para TVO Noticias, Elmer Girón Para prevenir que los jóvenes se incorporen a las pandillas promotores de la Gobernación de la Unión están impartiendo talleres de danza Personal del Comité de Arte y Cultura de la Gobernación Departamental de la Unión está brindando talleres de danza en los centros educativos Llegando a las escuelas, haciendo los talleres de danza, folclórica y modernas En este caso pues hemos presentado en esta rendición de cuenta algunos de los grupos que están con nosotros Es bien importante la participación de ellos en todos los ámbitos y es bien importante que los padres de familia y las instituciones vean que esta es una forma de mantener a los jóvenes sanamente ocupados ¿Con cuántos jóvenes trabajan? Estamos trabajando casi con más de 200 jóvenes Estamos en Pasaquina, estamos en el Sauce, estamos en todo el departamento perdón, en todo el municipio de la Unión en los centros escolares como la Victoria Celaya el Complejo Educativo José Pantoja Estas actividades están encaminadas en la recreación y sano esparcimiento de los estudiantes como también prevenir que se involucren a las pandillas Consiste en baile folclórico y también en baile moderno pero más que todo en el baile folclórico porque en las participaciones donde nos han invitado nos han solicitado más baile folclórico ¿Qué forma esto le ayuda a usted? Bueno, a convivir más con mis compañeras y a hacer nuevas amistades Estas actividades están encaminadas en la recreación y sano esparcimiento de los estudiantes como también evitar que se incorporen a las pandillas Con imágenes de Oscar Torres, El Cisometa, TVO Noticias Le invitamos a conocer la información a nivel internacional Un día después del paso del tifón Jevi un terremoto de 6.7 grados en la escala de Richter sacudió la isla septentrional de Hokkaido en Japón la segunda del archipiélago ya se cuentan al menos 9 muertos y unos 40 desaparecidos la mayoría en la localidad de Apsuma donde un enorme corrimiento de tierra sepultó numerosas viviendas los árboles arrancados de cuajo dan idea de la fuerza del fenómeno la prioridad ahora es, según el gobierno buscar a posibles supervivientes que hayan quedado atrapados dentro de las casas unos 25 mil militares de la fuerza de autodefensa van a tomar parte en las tareas de rescate el terremoto sorprendió a la isla de Hokkaido y a su principal ciudad Sapporo en plena noche a 3 de la madrugada poco después se fue la luz un enorme apagón dejó a 3 millones de hogares a oscuras la central nuclear de Tomari también se quedó sin suministros eléctrico y tuvo que activar su sistema de alimentación eléctrica de emergencia para mantener refrigerado el combustible atómico almacenado en piscinas en la isla de Hokkaido se quedó prácticamente paralizada sin trenes ni aviones todos los vuelos previstos para este jueves desde el aeropuerto de Chitose en Sapporo han sido suspendidos arropado por miles de seguidores el presidente Daniel Ortega le pidió a Estados Unidos que no interfiera en la crisis de su país este miércoles Washington había declarado que la situación en Nicaragua constituía una amenaza para la seguridad de la región que podría generar desplazamientos masivos similares a los protagonizados por sirios y venezolanos Estados Unidos realizaba estas advertencias ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidiendo a su vez la liberación de los estudiantes detenidos y de los presos políticos la semana pasada la Unión Europea presentó un informe que documentaba violaciones de los derechos humanos cometidas en los últimos meses por la policía nicaragüense que incluía el empleo desproporcionado de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía nicaragüense desde el pasado abril se han registrado más de 300 muertos y 2.000 heridos en las manifestaciones contra Ortega que niega haber sofocado con represión culpando a Estados Unidos de financiar a grupos violentos Londres no tiene ninguna duda Vladimir Putin es el último responsable del envenenamiento del exespía ruso Sergi Skripal y su hija lo dijo el secretario de Estado de Seguridad británico el motivo aducido es la relación directa entre el presidente y el servicio secreto de GRU a dos de cuyos miembros Reino Unido acusó el día anterior del ataque con el agente químico Novichot la reacción de Moscú fue la habitual la alegación de acusaciones sin fundamento y de un espectáculo de propaganda la portavoz de exteriores del Kredlin acusó a Londres de falta de colaboración para esclarecer el caso este jueves está previsto que los dos países mantengan una reunión en el Consejo de Seguridad de la Unión Europea por un caso que comenzó el pasado mes de marzo cuando Sergi Skripal y su hijo resultaron envenenados tras tocar el pomo de su domicilio en la localidad británica de Salisbury aunque lograran recuperarse tras varias semanas ingresados una pareja británica resultó intoxicada con la misma sustancia en una localidad cercana el pasado mes de junio falleciendo finalmente uno de ellos rápidamente volvemos con más información en TVO Noticias ¡Gracias!